¿Qué está pasando mi amor? ¿Qué está pasando? ¿Qué últimamente si a mí estás cambiando? Ya no te importa nuestro cariño Y poco a poco nuestro amor pierde su brillo No lo comprendo mi amor, no lo comprendo Te entregué mi corazón, mis sentimientos Si ya no quieres seguir conmigo Habla de frente, por favor, lo necesito Pues el amor no es a la fuerza Me quieres bien, o das la vuelta Yo no te olvido, aunque me quieras Tan solo espero que después no te arrepientas Pues el amor no es a la fuerza Me quieres bien, o das la vuelta Yo no te olvido, aunque me quieras Tan solo espero que después no te arrepientas Ya no es lo mismo, lo sé Ya no es lo mismo Siento que tu corazón ya no es el mío Porque cambiaste, ¿qué te ha pasado? Porque la llama de tu amor se está apagando Sinceramente mi amor, sinceramente Sinceramente, si tomas la decisión De ya no verme Sabré afrontarlo y sobreponerme Ten por seguro que de amor nadie se muere Pues el amor no es a la fuerza Me quieres bien, o das la vuelta Yo no te olvido, aunque me quieras Tan solo espero que después no te arrepientas Pues el amor no es a la fuerza Me quieres bien, o das la vuelta Yo no te olvido, aunque me quieras Tan solo espero que después no te arrepientas No te arrepientas, mi amor